Por favor, adelante con el primer contrincante de esta noche, el señor Jimmy Santi. Feliz aniversario. Gracias, pero ahora sienta... Ay, mira, se robó una rosa de algún jardín y me la trae. No, de tu jardín, mi amor. Ay, gracias. Tienes tanta floraca que es un jardín, ¿verdad? Gracias. Ahora viene Melcochita. Melcochita, ¿qué ha pasado? Dice que te quiere pegar, tú quieres pegarle a él. ¿Qué ha pasado? Se han estado insultando mutuamente, así que yo esta noche. Pero vamos ahora sobre el chiste. Vamos, vamos, podemos pasar el chiste que motivó todo este... Entre, señor, el segundo contrincante por acá, por acá, por la soga, señor Melcochita. Cómo ha adelgazado usted. Está bien preparado. Siente su usted. Feliz Navidad, hija. Gracias. Vamos a lanzar, vamos a escuchar el chiste que originó todo esto. Ahora vamos con lo que le respondió Jimmy Santi. Estuve en el espectáculo que vino el Gran Combo y Nietzsche y se expresó, yo aplaudiendo al compañero que estaba en el escenario y él dijo esta porquería de chinchín, Jimmy Santi. O sea, me maltrató delante de 20 mil personas por gusto. Yo no hice nada, absolutamente. ¿Qué carajo le he hecho para que usted me ataque a mí? Entonces yo tendría que decir que esta cabrilla, según usted me llama, va a tener que sacarle la miércoles al muchame. ¿Verdad? Porque si se trata de pescado, pues yo soy un pescado fino. Precisamente dijo que... No se refirió a ti como Jimmy Santi, sino como Jimmy Panti. No, para evitar juicios, dijo. No, no le voy a hacer juicios. No, si él sabe que me lo dijo a mí. Entiende, que no sea el coj***. Entiende, que afronte. Y entonces voy a tener que darle golpe después entonces. Y ya me cansé. Ya lo dije. El que se meta conmigo lo voy a tener que golpear. Y señor, cuando en cualquier momento espere, porque le voy a dar un puñetazo. Que es lo que usted se merece por faltoso. Donde menos espere, ahí cuando voltee, le voy a dar un solo golpe al señor. Es que no me friegue ya porque ya me cansé. No me jorobes. Ni tú ni nadie, porque no lo voy a aguantar. Me dice, pero no aguanta las bromas. No, ¿por qué no bromean con su mamá? O con su hermana. Porque tiene que bromear. Uy, qué fuerte, Melcochita. ¿Qué pasó? Ese chiste, mía lo que te ha originado. No, además él dice que lo ha visto 20 mil personas. No eran 20 mil. ¿Cuántas eran? Como 90 millones, porque de todo el mundo pasa en ese video cuando sale Melcochita. Y o sea, lo has insultado delante de 9 millones de personas. No, no le he insultado, sino dije chin-chin. No. Chin-chin. Bueno. Dije chin-chin, es una ya guá, así nada más, pero... Ya, pero lo has llamado cabrilla. A contar, es decir, es contento que hay con Chin-chin, que se hace famoso en el mundo entero, porque yo soy conocido en el mundo entero. Yo necesito hacer peliculina, como un periódico salió, que guachapo que está haciendo figurete. Figurete yo hago con Pavarotti, con Butch, con... Un poquín más suma, pero figurete acá con quien va a ser hijita. ¿Por qué te rascas la pierna? No, porque tengo una... Una pulga. Una pulga que me pica, así, tú sabes. Carca de ser. Carca de ser, dice, mira. Todas las alajas, para que le vean las alajas. Porque tengo, pues si no son falsas. Porque dice, porque tengo... ¿No son falsas? No. A él le dicen peleador invisible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ningún este rival que le saque la mugre. ¡Guau! ¿Y tú quieres...? No, lo que pasa es que el hombre está un poquito... Bueno, te dice que es hombre, ¿no? Que tú dices que me quieres pegar. No sé. Yo sí, si lo puedo hacer, claro, por supuesto. Bueno, ya sé, pero ese día que tú me has hecho así, me dice, ¿por qué? ¿Quién quiere que se haga otra forma? No, pero no, pero no, pero no, pero... Miren, es un señor que... No, yo sé, yo sé que estoy sancionado. ¿O tú eres mayor que yo? Sí, claro, sí. No. Claro, sí, el hombre... ¿Eres mayor? ¿Él es mayor? ¿De qué año es? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Dice 30... Ah, no, fecha de... ¿De qué año es? ¿De qué señor, pues? ¿Dónde está la... A nacimiento, 47. No, o sea, ese es Bambarén, esa vaina... ...el libre de Bambarén, 47. Vamos a hablar, Alvar, claro. Ya, ya. Lo que pasa es que todos los señores... Pues tú hablas claro, tú hablas claro porque soy negro, que todas las paro. Vamos a hablar claro porque estoy con un negro. No grite, pues, señor. Perdón. Sigrito, porque los negros somos así. Todos los miércoles... ¿Qué pena me da? Hoy día estoy ahí. Es que es imposible que el aceite se mezcle con el agua este señor. Es un corriente. No, eso ya no se gusta. Es un corriente. Tienes tú que poder coserlo de él desde el momento. Que el agua, que el aceite... Habla despacio. O sea, que eso ya está desfasado, ese tipo de chiste. Callejonero, bájate, bájate. Hay más la gente que viene callejón, es más decente que tú, hermano. No, sí, por supuesto, tengo grandes amigos de calle... Callejonero. Callejonero se dice de toda la vida. No, 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 eso se está insultando a la gente que fue eleccionada del callejón. Yo tengo amigos morenos, muy lindas personas, la persona que me hace mi vestuario artístico. Sí, que tiene personas morenas. ¿Ah, sí, es una persona morena? La señorita, sí, la señorita que me hace mi vestuario es morena. Dime, el moreno que te hace el vestuario es arcoíris. No, perdóname, señor. ¿Cómo arcoíris? No, ese qué es arcoíris. ¿Qué hay al final del arcoíris? Una... Una olla. Una olla, pues. Sí. Ah, olla. Claro, pues. Esas son cosas modernas. No que si no, que el aceite, que no sé, eso no, tiene que inventar cosas. Esto todos los miércoles en la rústica, todos los miércoles. Ay, pobrecito, señorita. El de cuatro de la marina, sí. Y lo agarra siempre. Todos los señores mayores de mi época, ¿verdad? Sí, señores mayores. Me agarran a mí. ¿Cómo se da de viejo este que con la boca ya, carajo? Uy, 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 uy. Ya, ya. Mira, no te... Tú lo que... Ya cállete la boca, ya me cansaste. ¿Por qué pata que quiere que te responda para que haga...? A ver, responde, pues. Si puede, baboso. Es chistoso, baboso. Es la pena, pero... Mira, te rompo tú. ¿A quién vas a romper, oye? A ti, baboso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que te tengo miedo? ¿Por qué era así? Cállate la boca, porque me está... Dios... Uy, 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 uy. Este se desconoce. ¿A quién? Mira, no me hagas que te dé. No me hagas que te dé. Ya, ok. Mira. Pero es boca a boca. Bueno, perdón, perdón. Porque con la ley vuelve a... Ya, cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. ¿A quién? Tranquila. A ti, a ti, a ti, a ti. ¿A qué? ¿Qué? Pero yo creo que... Peleador de la calle, baboso. Ah, ahora sigue media peleador de la calle. Ah, sí. Soy peleador de la calle, baboso. Soy peleador de la calle. Sí, ya. Pero ¿no te parece que con la boca, Jimmy, es como... ¿Sabes qué? No deja hablar el señor. Siempre es el lejos. Habla, pues, habla. A ver, habla. Habla. Porque a veces con la boca no se necesita llegar a la violencia. Sí, pero ¿sabes qué? Me cansa, me aburre. El señor, yo nunca lo he ofendido. Respeto su carrera, pero... Espérate nomás. Él donde... ¿Dónde? Pero, Trotito, voy a traerte un vaso de agua, ¿ya? Para calmarnos y nos vamos un corte y luego regresamos. ¿Qué más está calmando y tranquilo? Ah, no, tú y no, pues, a él le voy a traer un vaso, vamos a darnos un corte y regresamos.